Hola a todos, soy César Cabrera otra vez y acá estoy en esta ocasión con los chicos de X que también se van a presentar con el dúo argentino Riel, pero en NIMU el viernes 9 desde las 20, 21 más o menos, a 20 mil la entrada. Muchachos, ¿cómo andamos? Todo bien, todo bien. Cuéntame un poquito de la banda, ¿cómo están preparando para el viernes? Sí, venimos presentando los temas del EP número 1 que sacamos en diciembre y vamos a tocar eso más algunos temas nuevos que tenemos ahora. ¿Un set list de cuánto para que estamos hablando? ¿De cuántas canciones, cuántas temas? ¿Cuántas? Sí, cuántas canciones. De 15, 16, por ahí. Más o menos. ¿Qué buena onda? Una hora, un poco más, una hora. Ah, ¿viene ahí? ¿Y qué se basa más o menos la... o sea, digamos, a lo menos de lo que es la idea de la banda, ¿cuál es su idea al presentar, no presentar el concepto, sino sus canciones y todas esas versiones? Y mezclar cosas que nos gustan hacia todo. Hay cosas de surf, hay cosas de como medio rock psicodélico, hay cosas de avant-garde, hay cosas mezcladas. Más rock clásico después, power pop, cosas medio raras, medio normales. Y eso. ¿Y desde cuándo que, desde cuándo que, cómo se formó la banda y desde cuándo empezaron a ensayar y a ensamblar todo el proyecto? Se formó en el... ¿2012? ¿2012? ¿2012? Porque antes estaba con los rookies, ¿no? Sí, ese era el nombre anterior de la banda. Y luego cambiamos a Ix el año pasado. ¿Por qué también? ¿Por qué también a Ix? Porque se agregaron otros integrantes y se agrandó el grupo y eso y... Originalmente los rookies era guitarra y voz, Aarón. Anita tocaba la tría y yo el teclado. Y después se unieron un guitarrista y un bajista. Ah, ya, ya. Y así es Ix actualmente. ¿Y qué, 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 por qué Ix? ¿Qué significa Ix? Sí. ¿Por qué Ix? ¿No me prensa de qué significaba? Anita tuvo la idea. Sí. No, no te recuerdo. Y no vino a defenderse. Y ya es la que me dice, qué, qué, qué falta sería. No vino a defenderse. No. Y ahora, tocaron la vez pasada ya con él mató a un policía motorizado, por ejemplo. Ya tiene experiencia con otro grupo de renombre. No de renombre, perdón, sino que de afuera, ¿verdad? Claro. Sí, sí. ¿Qué tal tuvo la experiencia esa con él? Fue muy buena. Fue bueno también hablar con ellos. Fue muy divertido eso. Después del concierto. ¿Qué tal? Como el tema de uno de ellos que, tipo, reconoció uno de los covers que tocamos. Ah, ¿leal? Sí, uno de los integrantes de ellos y el tipo tocó con esa banda en Inglaterra o algo así. Tipo, no, ¿cuántos? Pues, ah, sí. Yo toqué con Darío Pink en Inglaterra o algo así. Sí. Fue muy genial, o sea, esa clase de cosas. Ah, ya. Y centrando un poco más en la banda, entonces, ¿cuáles son sus más grandes influencias? O sea, a la hora de componer o a la hora de estar en el grupo así. Eh, grupo de surf de los sesentas, pues, nos gusta mucho MGMT, Ariel Pink, eh, Beach Voice, eh, influencias de los setentas también. O sea, muchos grupos clásicos así. ¿Y todo coinciden así en esa influencia o cada uno va aportando su... Sí, todos tenemos influencias medio distintas. Claro. A Roca, por ejemplo, le gusta mucho Gary Neumann y... Ah, me gusta la música electrónica medio con sonidos analógicos, pero en los años setenta. ¿A Roxy Music es eso, pero? Más o menos, o sea, sí, las cosas... O Brian Eno. O Brian Eno, principalmente, sí. Pero aparte, o sea, en PNT, por ejemplo, nos gusta a todos y tipo, la onda surf, así, fui agarrando mucho más así a través del tiempo, escuchando con ellos y... Fue tipo, entre todos, escuchábamos todo y más o menos a todos nos gusta. Y a Joaquín, el bajista, y a Luca, el guitarrista, le gusta mucho el Shoei también. Y... A Anitta le gusta el City Pop, por ejemplo. City Pop. Primero a él escuchó eso. Si es que existe, ahorita me entienden. No, en serio, pregúntale a él. En serio. No, vino. No sé, para este viernes, entonces, ¿qué le espera la gente para que le digan? Un poco, un adelanto de lo que va a ser Ix. Porque yo le había pasado cuando le vi, mucha potencia. Eso es lo que me compó mucho. Y, básicamente, la idea siempre es que sea como un show en vivo que atrape la atención y que te quedes mirando y escuchando, sobre todo. O sea, que la música, o sea, que el show sea lo más atrapante posible. Que te quedes escuchando la música. Que llame tu atención la música y que de alguna forma te concentres en la música. Y también, tipo, hay partes, o sea, hay partes más movidas, o sea, todo. Y hay partes no movidas, y hay improvisadas, así que son raras, guapú, pero no sé. Claro, no todo es potencia, hay temas lentos, hay baladas, hay partes que, sí, son improvisaciones. Hay partes que hay incertidumbre. Ah, ya. Y más veces así, tipo, la vez pasada le pregunté eso a Luisón, pues, bueno, Luisón es un poquito más nuevo. O sea, recién en abril del año pasado empezaron a tocar. O sea, ¿cuál sería el concepto, digamos, de Ix? ¿Cómo, el concepto como qué? El concepto como banda, así que, ¿ustedes qué idea tienen al presentar la banda? Y un grupo que haga temas propios y que, tipo, mezcle influencia de todas las cosas que nos gustan. Y eso, eso nomás. Ah, bueno. Esa es la idea, principalmente. Ah, ya, viene ahí. Pero bueno, y presentando un poco, entonces, para la gente, soy Aaron Emery, ¿verdad? Si tocó la guitarra. Yo no soy Aaron, pero si le pueden presentar a cada uno de los integrantes de la banda, por favor. Dale, le voy a presentar a Ana. Ella es Ana Díaz. Rogelio Sanabria. ¿Y qué teclados? Ana Díaz toca dos de Lía. Yo soy Aaron Emery, toco guitarra. Yo soy Rogelio. Rogelio. Él es Rogelio Sanabria. Yo toco el teclado y el cinturizador. Él es Luca Milesi, él toca la guitarra. Yo soy Aaron Emery, toco la guitarra y canto. Y él es Joaquín Avente, él toca el bajo. Y él es Rogelio Sanabria y yo soy... Y yo soy Aaron. Aaron. O Aaron. 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 Ah, ya. Está bien. Bueno, ¿y tocan...? ¿A qué hora más o menos estiman que van a tocar el viernes? ¿A las 10? ¿Por ahí? Yo creo que sí. O 10 y 5. ¿O 10 y 7? Por ahí. Sí, puede ser. Ah, y después del concierto, o sea, digamos, no precisamente bien después del concierto, pero semanas después más o menos, ¿qué planes más tienen? Hasta ahora la primera y única fecha confirmada en enero es esto. ¿Qué está? Esta. La idea... ¿Puedo volver a tomar? Sí. Queremos grabar temas y ir lanzando más cosas en este mes y tocar el mes que viene en varios lugares lo más que podamos en febrero. La onda de saltarlo mal, ¿verdad? Claro. Tratando de tocarlo mal en el cuadrado. Claro. Obviamente, es bueno. Entonces, estos fueron los Eats, van a estar el viernes con Riel, en Nimú. Las entradas cuestan 20.000 guaranías. Así es. Perfecto. Gracias por su tiempo, muchachos. Gracias a vos. Dale. Dale.